Música Ha sido una victoria moral y una victoria estratégica en la medida en que se ha demostrado que el gobierno norteamericano ha sido nuestro principal enemigo histórico y que además están los argumentos. Lo más importante es demostrar que ese bloqueo es injusto y que ese bloqueo ha costado bastante a nuestro país. Una respuesta a nuestro pueblo del apoyo incondicional que todos los países nos han mostrado de que nuestra revolución no está sola, pero además el pueblo de Cuba agradece ese apoyo incondicional que nos ha dado porque patentizamos que nosotros vamos a continuar con nuestros principios. Al tener respaldo de todos los países vamos hacia adelante y vamos a triunfar. Necesitamos que eso no solamente quede ahí, por supuesto, que se llegue a patentizar. Ya sé que en contra fue Estados Unidos, Brasil que se sumó, Bolsonaro por supuesto en su actitud de injerencista y demás, la callo de Estados Unidos y Israel. Lo más importante es que a pesar del bloqueo y de todos los costos que nos ha tenido el bloqueo para nuestro país, la revolución cubana seguirá adelante. La revolución cubana seguirá adelante.